¡Hola amigos de Cazavisión y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie Cazadores únicos! En esta ocasión nuestro cazador único, nuestro amigo Carlos Blanco del Río, empresario del mundo cárnico y bueno, sobradamente conocido dentro del mundo de la caza, le hemos visto hacer muchas cacerías, sus venados, sus machos monteses, sus corzos en peluca, o sea, ha tenido muchísima repercusión últimamente con redes sociales y bueno, nos hemos venido con él a cazar aquí a la Reserva Regional de Caza de Batuecas y bueno, primero deciros que estamos en el pueblo de Monsagro, dentro de la reserva y además en un lugar de lo más especial, estamos en un centro de interpretación de los mares antiguos. Es una joya que nos acaban nos acaban de enseñar y que estamos disfrutando, porque claro, estamos viendo los rastros de los fósiles, de los trilobites, incluso decir que la propia localidad tiene una ruta urbana de los fósiles. Desde luego es una maravilla que nos hemos encontrado por sorpresa nosotros que venimos de fuera y que amablemente Carlos nos ha dicho que viniéramos porque merecía mucho la pena. Entonces, bueno, pues hecha esta introducción, Carlos, ¿qué nos espera estos días en Batuecas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias por la presentación, José María. Estamos en Monsagro, como hemos dicho, es un sitio en el cual a mí me gusta cazar muchísimo porque el sitio es espectacular, como podemos apreciar, y vamos a pasar un par de días detrás de un macho monteses en concreto que tienen localizados los celadores y a disfrutar de la montaña de la Peña de Francia, digámoslo así. Entonces, bueno, pues esa es la idea, a ver qué tal. Vamos a buscar un macho en concreto. ¿Y por qué es un macho, un permiso tipo B? Sí, contamos en esta ocasión con un macho tipo B. No es un gran macho, pero es un macho que quieren quitar porque tiene alguna deficiencia. En este caso es un animal que han localizado que está cojo, lo cual cuando vamos a poner un animal en concreto no quiere decir que vayamos a tener mucho éxito porque esto juegas al 50%. Muy difícil, cuando vas a un animal en concreto suele ser muy complicado. Entonces yo creo que vamos a pasar un par de días muy buenos, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar del tiempo que va a hacer a lo mejor demasiado calor, que puede que no sea en nuestra contra. Pero vamos a pasar un par de días muy bonitos, espero que disfrutéis. Seguro que sí. Y bueno, a ver qué tal se nos dan las pederizas, que aquí las pederizas va a ser lo peor. Aviso. Pues nada, encantado de estar aquí, encantado de que hayas aceptado el ofrecimiento de nuestra... De formar parte de esta serie, que son mis cazadores únicos, aquellos que yo considero que son cazadores únicos, especiales, que tienen muchas cosas que contar, muchos secretos. Entonces lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días que estemos por aquí por Batuecas. Y nada, yo creo que ya solamente queda ponernos en marcha. Muchísimas gracias por esta presentación y espero no fallaros y que salga todo según lo prometido. Pues nada, vamos a prepararnos, nos vamos de caza y a disfrutar. Y a disfrutar, desde luego, el campo. Perfecto. Venga, gracias, Carlos. Soy José María García, periodista y cazador madrileño. Después de más de dos décadas trabajando en prensa especializada cinegética y de haber practicado la actividad venatoria dentro y fuera de España, he tenido ocasión de conocer a muchos cazadores. En esta serie de Cazavisión me voy a centrar solo en algunos, aquellos que considero diferentes y especiales por lo mucho que aportan a la dignificación de la caza. Con ellos compartiré jornadas de caza por toda nuestra geografía, a fin de conocerlos mejor como personas y cazadores, tomar nota de sus valiosas opiniones y conocimientos y clasificarlos en función de sus preferencias y cualidades cinegéticas. Distintos, apasionados, inquietos, interesantes, conocidos, muy respetados, son, en definitiva, mis cazadores únicos. Carlos Blanco es uno de esos cazadores orgullosos y felices de practicar una actividad tan noble como la cinegética y siempre que puede lo pone de relieve. Enamorado de la caza mayor a rececho y en espera y ferviente defensor de las reservas de caza, su trayectoria y forma de practicar esta afición han sido motivos suficientes para considerarlo uno de mis cazadores únicos. Bueno, Carlos, y un cazador montesero, ¿qué equipo lleva la montaña? Bueno, pues creo que es un equipo que ya conocéis todos. Yo siempre suelo cazar con el Blas R8, el Varosky, 2,3 18x56 y, bueno, unos buenos apoyos, bala por si acaso, que viene muy bien para las pedrizas y la bala que estoy tirando ahora mismo, es la RWS, de la cual estoy muy contento. Llevo ya varios años cazando con ella y, bueno, el equipo y la munición siempre suele ser el mismo, no suele cambiar mucho, la verdad. Te veo que llevas ahí también los prismáticos, acostumbras a llevar también el telescopio, Sí, acostumbramos, sobre todo para el tema de los machos es fundamental, ¿sabes? Es para el tema de observar los animales, los años que tienen, volumen, grosor y demás, es fundamental tener buena óptica, en este caso, indispensable. Y en este nos va a hacer falta porque hay que buscar un animal concreto que cojea. Aquí lo que hay que buscar más que volúmenes y demás, hay que buscar un animal que cojea. En el momento que veamos un animal que cojea, ese es nuestro macho. Sí, sí, vamos detrás de ese animal que tienen localizados los celadores y, bueno, pues oye, bien equipado, seguramente que lo vamos a intentar, yo creo que sí. A conseguir, más que intentar, lo vamos a conseguir. Muy bien, venga, adelante. El que decía Ramón, la ha levantado bien, ¿eh? Le ha levantado al paso, sí. La pata. Vamos a ver, el macho es como el de allá abajo. ¿Pero cuál dices tú, Nacho? El del río. El del río. Ahora es. Es el mueble, el rabo. Creo que sí que es, ¿eh? Le he visto, es, seguro, al 100%. Pues yo me he jugado al cuello, ¿a qué lo llaman? Por estar solo y tal. Sí, comentabas ahí, mira, todavía no está medio metro. Y este tenía que estar echado, pues yo lo he visto ahora. Estaba echado detrás de la escoba. Pero cuando ha levantado, se le veía muy bien, porque el tema de la cadera que la tiene desde arriba, seca. Se le nota muy bien lo que es el hueso de la cadera y todo lo que es el fémur, digamoslo así, le baja seco. ¿Cuál es? ¿Es este que está aquí? ¿Aquí a la derecha? ¿Una hembra por debajo? Sí, está de frente a nosotros, está mirando para arriba ahora. Nada más que no la ha visto de la izquierda. Después de mucho mirar con prismáticos y telescopios un rebaño que come en una pradera, por fin hemos localizado el macho montés que Carlos y la guardería están buscando. Ellos están haciendo ahora la entrada, por eso nos hemos quedado nosotros arriba desde el mirador que tenemos de la carretera. Y como decimos, es un macho que tiene muy buenas hechuras. Es un macho que podría llegar a más, según lo que nos comenta Ignacio. Pero claro, tiene la pata trasera prácticamente arrastrándola y por eso se va a tratar de hacer bueno ese permiso B de que dispone Carlos. ¿Le dejo? ¿Si ves que no tiene ninguna cabra detrás? Ahora empieza la fiesta. Ahora los entramos, desde arriba. Vamos a ver si se le pasan todos. ¿Quedan llevar una cabra todavía en la pradera? Quedan dos machos en la pradera. Vamos a dejarlos pasar y entramos. Ramón, ¿lo ves? Sí, sí va, sí va, lo tengo. Va, el último. A ver Ramón, van por los puestos de la luz hacia nuestra izquierda. Ahí no tengo tiro, está pelotonado. Ahora puede que se aparta un poco. Ahí le tengo. Va, eh. Ahí matamos un macho de 231 puntos, hace ya años. Aquí uno yo maté y uno desde aquí. Desde aquí, desde aquí le maté. Y eso está mucho más lejos. O sea, 400, 400 y algo. El animal está súper complicado porque se ha tapado ahí en los robles. Yo no lo veo. Es que ahí no tenemos tiro de Ramón. Entra desde arriba. Lo que pasa es que desde arriba ahí te vede en el rectal. Está, mira, Nacho, está ahí a la derecha vuestra, a la derecha vuestra, ahí por debajo, a la derecha de una encina grande que no sé si la llegáis a ver. Ahí lo hemos dejado de ver, no se lo viese desde arriba. Desde nuestra posición, tras el disparo fallido y de que el macho Montescojo se interne en el Robledal, podemos disfrutar de la visión de buena parte de los robles. Y del grupo de cabras, entre las cuales hay varios machos de espectaculares trofeos. Sabedores de nuestra presencia arriba, no nos quitan ojo de encima. Se cruzó y le tiré, pero cuatrocientos y pico metros. Están muy largos. Y ahora, ¿dónde hay? Nada, se nos han quedado ahí tapas en un brezal que hay que tendrá dos metros de altura y se han quedado metidos. Nada, 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 se han metido ahí y lo hemos estado viendo desde la pista esa que queda así de frente. Nada, imposible verlos, imposible. Pero bueno, no, el tiro era muy complicado, muy complicado. No, no, el tiro era muy complicado. No, no, el tiro era muy complicado. A pesar de no haber logrado nuestro objetivo la tarde anterior, volvemos al mismo lugar para tratar de dar con la cabrada en la que se encuentra el macho que perseguimos. Sin embargo, en la zona baja, los primeros avistamientos son corzos. Primero una hembra y poco después un viejo corzo de singular y atractiva cuerna. De las cabras monteses ni rastro, así que habrá que intentarlo en la parte alta de la ladera, compuesta de pedrizas y brezales, y en la cuerda. Hay que subir la pedriza y arriba en todo, se nos van para hacia la izquierda. No, la pedriza telita, ¿eh? Pero vamos que subimos. Vamos que subimos. Si subís un poquito más ya coges la velera, ¿vale? Ya os digo ahora porque no veo los manches. Son crucianas, son fósiles del rastro de trilobites que dejan en la arena. El trilobites iba así, tiqui, 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 y va dejando estas huellecitas. Sabéis, esto es la cola. Cayó la arena encima de la huella y a base de presión del océano y temperatura, ¿no? También la temperatura, cuando luego todo esto subió para arriba y se fue el agua, pues fue cuando se han descubierto todos los fósiles. Estas pedrizas de la Reserva Regional de Caza de las Batuecas son un museo al aire libre y demuestran todo lo que nos enseñaron en el Centro de Interpretación de los Mares Antiguos de Monsagro. Complicado. Complicado por las horas que son, porque estamos en una hora que fácilmente se nos hayan encamado los machos. Estoy convencido de que los tenemos en estos robles de aquí abajo. Pero lo veo muy complicado, ¿eh? Ahora mismo, la hora que es. Que van a aprietar calor y fácilmente que nos demos con él, ¿eh? Donde está el macho más o menos ubicado que hemos visto meterse por la cantidad de vegetación que tenemos a su alrededor. Entonces, pues estamos ahora en un momento de a ver qué pasa. El rebaño de ayer se ha disuelto. La mañana avanza y el rececho está siendo largo y durísimo entre rocas y brezos. Pero al final, Ramón, guardamayor de la Reserva, da con el macho buscado, que está acompañado por otro animal más joven a bastante distancia. La intención del animal, ahora que ha abandonado la vereda, es subirse a esas piedras a echarse. A pesar de que se mueve con cierta dificultad por su lesión en la pata trasera derecha, el macho no para en ningún momento y nos obliga a una aproximación rápida y cautelosa que nos dé la oportunidad de disparo. Aquí tenemos sangre y tenemos sal de venir a estar justo debajo de la materia del paquete intestinal, ¿eh? El animal va pegado, va muy pegado, le tenemos muy cerca. Está muerto. Ha dado guerra, ¿eh? Mira el machete más bonito. Bueno, bueno, bueno. Ha dado guerra, ¿eh? Joder. Joder. Enhorabuena. Madre mía. Madre mía. El cojo. Madre mía con el cojo. Pues mire, sí que estaba cojo. Mirad que no tenía eso. Sí, señor. Ramón. Qué guerra nos ha dado. Madre, qué guerra nos ha dado. Mirad el jamón que tenía seco. Es que no tiene nada de hueso. Eso es lo que hacen cuando se empantan. Se quedan ahí tumbados. No, no. Es que de todas formas para rearle desde donde lo ha tirado con el apoyo que había. Me ha costado ese jamón. Ha sido recién resecho bonito, duro. Madre mía. Desde donde venimos. Y un dolor de rodilla de la pedriza de bajar, ¿eh? Y no nos queda nada todavía. Bien. Bueno, señor, pues ya tienes el cojo. El cojo. El cojo. Con un... Aquí los vamos marcando. Oye, vamos a por el cojo. Guerra, pero vamos, oye. ¿Veis lo bonito que es ir a por un animal en concreto? Y difícil. Difícil. Complicado. No lo mismo ir a un macho de 10 años que a un macho, ojo. Exacto. A por ese macho. Fíjate cómo se ha separado del grupo que estaba solo con otro machete. Y la verdad es que cuando le hemos disparado aquí ha sido el único momento que hemos tenido realmente decir a tiro, entre comillas, dentro de lo que según estábamos. Sí, porque a la tierra. Porque ayer, fíjate que iba con el metro de distancia. Y hoy... Bueno amigos, estamos aquí en la Reserva Regional de Caza de Batuecas. Acabamos de poner el broche a estos días de caza. Y nada, bueno, pues vamos a terminar nuestros cazadores únicos de esta ocasión con la entrevista que habitualmente hacemos o las consideraciones. Porque más que entrevista suelen ser unas reflexiones. Y bueno, ya aquí tenemos el macho, Carlos. Sí, señor. Vaya rececho. Nos ha costado mucho. Ha sido un rececho duro, muy duro. Empezó ayer dando guerra. Le tuvimos, en el primer momento le tuvimos muy cerca a 300 metros. Le pudimos tirar, pero se metió entre un rebaño de cabras. Y por seguridad Ramón dijo que era mejor que no tirar, para no herir ninguna hembra. Le dejamos ir. Tuvimos oportunidades de tirarle de segundas con un tiro difícil en una pedriza, a unos 500 metros creo que ha medido, ¿no? Sí, estaba muy largo. Pero bueno, le anduvo cerca, no se le pudo abatir. No pasó nada, le estuvimos buscando, desapareció. Y bueno, pues hoy Ramón le vio a primera hora, muy por encima de donde le dejamos ayer. Pero bueno, le hemos seguido, nos ha costado mucho, porque aquí una cosa característica de las batuecas son las pedrizas, que son muy duras. Pero bueno, esto es lo bonito de la caza. Y a mí personalmente lo que más me llena es venir a por un animal en concreto, de decir, vamos a cazar ese animal. Lo más probable es que te salga mal. Sí, pero nos ha salido... Pero ha salido medio bien. Ha salido, ha salido, ha salido bien. Exacto. No lo ha puesto efectivamente en ningún momento difícil el animal, que ya debía estar mosqueado de ayer. Y el animal, no había manera de bajarle distancia. El tiro ha sido, ha sido harto complicado. Pero bueno, la satisfacción de que lo tenemos aquí, desde luego es un permiso, un permiso B. Y bueno, yo quería, ya que estamos aquí en esta reserva tan emblemática, tú eres un cazador de reservas. ¿A ti te gusta mucho cazar en las reservas? La verdad es que sí, que suelo cazar en varias reservas de Castilla y León, Gredos, Valencia, Urbión. Urbión me encanta, tengo muy grandes amistades en Urbión de hace muchos años. De hecho, fue la primera reserva que empecé yo a cazar. Mucha culpa tienen estos señores, que son auténticos profesionales los celadores. Cómo te llevan, cómo te enseñan, cómo... No es solo el ir, cazar y apretar gatillo, las conversaciones que mantienes con ellos. Lo que te enseñan de cada animal, bien sea un macho montés, un ciervo, incluso un lobo, ¿sabes? Lo que ellos han vivido, que te lo transmiten en cada... Esas vivencias, yo tengo cotos privados para mí, que gestiono y tal, pues eso no lo ves en un coto privado. Si no me hago una reserva, pues ya creas una amistad, conoces a los celadores, conoces a los guardas mayores y bueno, pues al final la cacería siempre es exitosa, si no es un día en dos, ¿sabes? Ramón, ¿y cuántos celadores ahora tiene la reserva de Batuotas? Bueno, los celadores somos cuatro. Y Peones, hay otros cuatro, hay un agente medioambiental y estos, la personal de campo, son los dos. Lo que pasa es que la zona Batuotas lo dividimos en dos zonas prácticamente, lo que es el valle y la zona aquí alta de la peña de Francia, que va desde la peña hasta Monsagro. La peña y esto del maillo, Monsagro, son alrededor de 10.000 hectáreas. Batuotas son, el valle son unas 5.000-6.000 hectáreas, bueno, de donde se bajan a la zona de Rijuela. Es zona más baja, más... es distinto. La zona esta es la zona alta, como quien dice. Tenemos la astiala de 1.700 metros, que es el pico más alto de toda la sierra y la zona más baja de Batuotas está a 400 metros de altura. O sea, tenemos un desnivel de 1.300 metros. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Bueno, y cómo se encuentra el emblema, ¿no? La especie emblemática de Batuecas y por excelencia la especie más internacional que tenemos en España, ¿no? La que más cazadores internacionales atraen, que es el macho montesco. ¿Cómo se encuentra la población ahora en Batuecas? Muy bien, con la gestión que estamos haciendo, más o menos estamos sacando buenos machos y tenemos una población más o menos estable. Hombre, matamos muchos animales, pero bueno, claro, es que hay que matarlos, porque si no... En pequeño. En pequeño, en pequeño, para mantener las pirámides poblacionales más o menos equilibradas. Porque si no sería... se bajarían abajo y causarían muchos problemas, como estaba ocurriendo en la zona del Levante. Aquí nada de problemas de sarna, ni episodios con el lobo, que ahora también se había metido ya en gredos y estaba haciendo también bastante daño. No, aquí el lobo no tenemos. Y tuvimos hace cinco años, seis años, problemas con la fiebre actosa, que se les pelaba los hocicos y las bocas. Pero vamos, se les pasó. Fue una epidemia que vino, estuvo cuatro o cinco meses y se pasó. Matamos los animales que vimos que estaban peor. Y fue mi primer año de venir aquí. Coincidí con la boquera y maté dos. El otro día, no sé si fue contigo, le matamos uno que le tenía el labio comido. Y eso, yo creo que fue de la infección aquella. Bueno, y hemos introducido en la conversación el lobo, que nos decía Ramón que aquí no tiene. Carlos es un... no diré un fanático, porque un fanático queda feo, pero sí que es un gran aficionado al lobo. Sí, y ahora en la que nos encontramos es una situación complicada. Pues a mí, sinceramente, la verdad me da pena que desde el ministerio, en este caso la ministra, esta que nos ha tocado de turno, se haya encelado de esta manera con el lobo. Que la verdad es que no han parado a valorar la población que tenemos en estos momentos, que creo que está en pleno auge. Hay lobos, incluso en mi pueblo, en Arevalo, hay lobos que no han salido nunca jamás, de los cuales yo admiro y tengo la suerte de ver muchas mañanas y estoy colaborando con la patrulla lobo de la zona, pues, oye, los he visto aquí fotos, tal cual, ¿sabes? Me da pena, me da pena que eso pueda ocasionar daños mayores, más perjuicio que beneficio al lobo. Teniendo en cuenta que se está haciendo una caza sostenible, se está haciendo una caza que encima de la mesa está, que funciona. Porque la población ha aumentado. Ha aumentado, efectivamente. Si es que lo paradójico es eso, es decir, van a, quieren blindar el lobo al norte del Duero cuando es realmente de donde ha salido todo lo que está recolonizando al sur del Duero. Es decir, se ha demostrado que esa gestión es no solamente válida, sino que es muy positiva y que está... Yo he tenido suerte de cazar varios permisos de lobo en reservas de caza de Castilla y León y la verdad es que hay una gestión por parte de los celadores de hay que matar este tipo de animal que no te entre un osar noso, que te toca matar un osar noso. Porque es normal y es una pena que por una cabezonería, yo creo que al final estos son negocios y cabezonerías de ciertas personas, estén moviendo hilos y que causen daño al lobo, al oso, porque yo creo que al final es una tarea todo. Son daños colaterales, vamos a volver a lo mejor a, si realmente la medida sigue adelante, desde luego hay gente que habla de que puede ser pues eso, la condena del propio lobo, es decir, volver a prácticas que ya prácticamente estaban desaparecidas, como el veneno y claro, el veneno y otra serie de prácticas no discriminan lobos, osos, ni nada. Exacto, yo creo que si se ponen a valorar, de verdad, hay que cuidar al ganadero, el ganadero que tienen abandonado hoy, el lobo, a ver, convive con el ganadero, pero tampoco le puedes dejar mano libre, ¿sabes? Y de hecho el ganadero ya se ha acostumbrado a convivir, pero claro, con un cierto margen. Bueno, pues vamos a ir cerrando y antes, por supuesto, a mí no se me... Era una de las cosas que por supuesto quería comentar y hablar contigo, porque aquí donde lo tienen, Carlos Blanco será de, bueno, yo creo que es la persona en España, el cazador español, de más corzos en peluca, en abierto, de verdad ha cazado y alguno de ellos los ha cazado aquí, en esta reserva de batuecas. Y muy cerquita de aquí. La verdad es que he tenido suerte de matar un gran macho, un corzo en peluca, que tuvo mucha repercusión a nivel de redes sociales y bueno, la verdad es que no habíamos bajado al pueblo y ya me estaban llegando fotos de, mira lo que han matado un amigo mío, ¿verdad? Y yo diciendo, pero si es mi macho, ¿sabes? Bueno, la verdad es que... Tienen de especiales los pelucas para Carlos, que ha cazado muchos corzos en su vida y ahora... Pues la verdad, yo te soy sincero, a mí lo que más me llama la atención de los pelucas es el primer golpetazo de vista. Tengo grabado cada peluca que he visto, el primer encuentronazo con él, eso ha sido lo que a mí me ha impactado y luego coger un animal. Recuerdo perfectamente con Alberto Aníbal, que se grabó el primer corzo que yo maté, un buen amigo, coger, la sensación de coger un animal de 4 kilos de peso, la cabeza. O sea, dices, pero animalito con este cuellecito, que al final el cuello de un corzo es así, ¿cómo puede sostener esto? Bueno, ese me impresionó, el volumen del de Soria, fue el de Urbión. El primero de aquí de Batuecas me impresionó que tenía dos lágrimas y según corría se le levantaba como una persiana y tuve la suerte de verle correr a 10 metros y tengo esa imagen de las persianas corriendo, que eran dos lágrimas que tenía sobre los ojos. Me siento afortunado de tener ese plantel de cortos en peluca, la verdad. Pues afortunados nos sentimos nosotros privilegiados de que nos hayas dejado acompañarte en esta cacería para poderte hacer este Cazadores Únicos, que desde luego para mí sí que lo eres, eres un cazador único en muchos aspectos. Dar las gracias también a la reserva y aquí en la persona de Ramón y que también hemos estado con Nacho trasteando por aquí. Y bueno, pues hasta aquí este, como decimos, este Cazadores Únicos dedicado a nuestro amigo Carlos Blanco y nada, nos veremos en un próximo episodio de la serie. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!